y qué tal bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite y si eres nuevo en este canal bienvenido así que en este canal nosotros hacemos tutoriales desempaquetados y revisados así que si te gustan ese tipo de contenido quédate ahí hoy nosotros vamos a hacer un videíto un desempaquetado del mavic 2 pro o el drone de la dgi mavic 2 pro vamos a hacer algo bien sencillo pero espero que le sirva de ayuda así que no se muevan de ahí como siempre agarren su palomita su refresquito y nos fuimos con el contenido como le dije al principio del vídeo hoy vamos a hacer el desempaquetado de este juguetico que tengo aquí miren yo le voy a decir le voy a decir una cosa yo yo estaba esperando este juguetico desde que yo tenía 32 años hace un año que yo quería comprar este este drone porque la verdad me gusta la verdad me me encanta las cosas que se pueden hacer con él y son cosas que después yo voy a estar compartiendo en el canal con ustedes sobre mi experiencia el primer el primer vuelo y todo eso pero ese no es el tema el tema es que vamos a destaparlo para ver qué trae dentro más ¡Suscríbete al canal! 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 lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las hélices, le vamos a poner las hélices. Me está comiendo esta hélice, la primera que estoy poniendo y ya tengo como, ¿cuánto? Como tres minutos poniéndola. Ahora sí, ahora lo tenemos ahí ya, mire, ahí lo tenemos ya listo. Pero no es de esa manera que yo se lo quiero enseñar. De la manera que yo se lo quiero enseñar a ustedes es de esta manera. Ok, espero que les haya gustado ese video que hice para ustedes. Vamos a empezar hablando sobre el peso. El peso de este drone es de 907 gramos. Es un ejemplo, claro, es muy diferente comparándolo con el Mavic Mini. El Mavic Mini solamente tiene 499 gramos. Hay una regulación que dice que si el, ¿cómo le llaman? El Aircraft tiene más de 500 gramos, tiene que ser registrado en la FWA. Con el Mavic Mini, por solo tener 499 gramos, por faltarle ese gramo, usted no tiene un ejemplo que registrarlo. Y tiene menos restricciones a la hora de volar el Mavic Mini que el Mavic 2 Pro. Así que tenemos un peso de 90, perdón, de 907 gramos. Tenemos aquí lo que es una batería. Una batería con 5800, vamos a ver si lo puedo ver acá, 3850 miliamperes. O sea, eso le da a usted una autonomía de 31 minutos. O sea, técnicamente 31 minutos. Pero cuando usted va al campo de batalla, cuando usted va a volar, yo he investigado mucho y la verdad que lo que veo es un averaje de 26 o 27 minutos como máximo que le puede dar un ejemplo de autonomía a esta batería. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de la velocidad de vuelo. Este drone puede alcanzar una velocidad de 72 kilómetros por hora, pero eso lo podemos conseguir solamente con el modo Sport. En el modo Sport usted puede conseguir esa velocidad. Vamos a hablar también de lo que es el video. Ese es el parámetro o ese es el periférico que más me encanta. La cámara es lo que más me encanta de este drone. Porque primero es 4K, graba video a 4K de 24 frames o marco por segundo a 30 marco por segundo. Ok, en 2,7K graba de 24 marco por segundo, graba hasta 60 marco por segundo. Pero eso no se queda ahí. En Full HD graba de 24 marco por segundo hasta 120, algo que me encanta. Eso me fascina. Pero lo que más me gusta es que aparte de esa resolución 4K que tenemos, tenemos HDR. Ustedes saben que HDR es High Dynamic Range, como un alto rango dinámico. Entonces, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Porque también graba a 10 bits. O sea, hay una diferencia. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poquito. A 8 bits, el drone con la cámara puede reconocer hasta 16 millones de colores. Pero qué pasa cuando usted aplica a una cámara o a algo que usted pueda grabar y le permita grabar a 10 bits. El 10 bits es para propósitos así un poquito más profesionales de un ejemplo de usted llevar el video de su drone directamente a postproducción. Fenomenal. ¿Por qué? Porque los 10 bits le permite autegrabar o absorber en ese formato mil millones de colores. Suena un poco exagerado, suena oh my god y qué es lo que te pana está hablando. Sí, con 10 bits la cámara puede reconocer hasta mil millones de colores. Por eso es que ustedes ven esos videos de drones así como bien cinemático, bien chulo. Y es porque lo graban en ese formato. Tenemos dos formatos de video. Tenemos el MOV que es más manejable en lo que son Apple. Y también tenemos el MP4 que es más manejable para Windows. Entonces tenemos dos tipos de códex. Es el H.264 y tenemos también el H.265. ¿Qué pasa? Es prácticamente, no es lo mismo, pero es prácticamente, aquí sucede prácticamente lo que sucede con el 8-bit y el 10-bit. El formato o el códex, no, perdón, el códex. El códex H.265 puede guardar o asimilar más información cuando usted está grabando que el H.264. Esa es la diferencia. Otra cosa que me gusta, podemos tomar foto a 4K en HDR. Miren, yo tengo un canal también de fotos que a veces en mi tiempo libre, así cuando no tengo nada que hacer. Ahora mismo, por el problema en el que estamos mundial, no puedo salir. Estoy aquí en casa, no puedo salir a tomar fotos, pero sí, le voy a poner aquí debajo mi canal de Instagram para que ustedes entren. Esas son fotos que yo la he tomado. Ahí está, por ejemplo, la información, el antes, el después, la apertura que usé, la velocidad del obturador, a cuánto milímetro también tomé la foto, etcétera. Espero les guste y se puedan suscribir. Entonces, una foto 4K, ok, tenemos HDR, pero también tenemos una resolución bastante buena en las fotos. Tenemos una resolución en las fotos de 5,472 x 3,648. Oiganme bien, oiga qué resolución tiene eso. Oiga qué resolución. Así que vamos a pasar a un modo o a otra opción que a mí me encanta, porque así como este video, tengo que llevarla a postproducción para sacarlo mejor y darle mejor color grading, o sea, mejor tono de colores y eso, mejor exposición, etcétera. Ese drone tiene un modo de color que me encanta y es el D-Log M. Con ese modo de color, es como un ejemplo, si usted graba en ese modo de color, usted no va a tener saturación de colores. Un ejemplo, usted no va a poder distinguir tanto un color del otro. Es como, no es blanco y negro. Es como un profile o un modo como flat, como neutro. Pero a la hora de usted llevarlo a postproducción, usted va a tener una imagen wow, wow, sí, wow. Porque si a usted no le ha pasado por la mente y tiene un drone y no le ha pasado por la mente hacer este tipo de cosas, usted se va a enamorar. Por eso, si eres nuevo en el canal y no te quieres perder ninguno de los próximos videos que voy a hacer con el drone, recomiendo suscribirte porque vengo con muchos videos. Y algo que quiero señalar siempre o cuando puedo lo digo en mi video, Este video no es patrocinado. A mí nadie me está pagando. La DJI no me ha enviado esto. Esto lo compré yo con mi propio dinero. Así que todas mis opiniones y todo lo que yo les pueda decir van a ser lo más honestos posible. Porque no me dedico a decir cosas lindas de la cosa, simplemente porque sí. Porque independientemente de mi objetivo aquí es traerle la información tal cual yo la percibo y la pruebo sea afuera o sea dentro de casa. Así que volvemos con el contenido. Tenemos dos formatos de fotografía. Tenemos lo que es DNG. Esa es la abreviación. Eso significa digital negative. Eso le diríamos en español como negativo digital. Entonces también tenemos otro formato que es el JPEG. El JPEG significa Joint Photography Expert Group. Eso es lo que quiere decir esa abreviación JPEG. Entonces, ¿qué pasa? El JPEG es como, es un formato más, es como la foto como tal cual. Porque un ejemplo de una foto JPEG, si usted la trae a la precomposición o a post-production, usted no le va a sacar el mismo beneficio que le puede sacar a la DNG. O sea, el DNG en este caso viene siendo lo que es el formato RAW. Incluso el DNG, el formato DNG se considera como un formato RAW. Pero, ¿qué pasa? Tiene otro nombre. Entonces, el formato DNG, como le vuelvo y le digo, es casi igual o un formato RAW. Entonces, a la hora de usted traer la post-producción, usted le puede sacar lo mejor de la foto. Así que, tengan eso en mente. Vamos a seguir con el almacenamiento. Este drone, por default o de fábrica, trae 8 GB de almacenamiento. Pero eso usted lo puede expandir con una micro SD hasta 128 GB. Nada mal. Si usted me dice a mí que usted llenó 128 GB, usted tiene que tener mínimo un bulto con 14 o 15 baterías, porque eso usted no lo va a llenar en un día. Incluso teniendo 3 o 4 baterías, usted no va a llenar. Se lo digo a ciencia cierta. Usted no va a llenar con 4 baterías 108 GB. Así que, 108, 128, perdón. Así que, tengan eso en mente también. Otra cosa es, de la que quiero hablar es de la frecuencia. El modelo de la frecuencia que tenemos en este drone se llama OcuSync 2.0. Ese es el modelo y la versión. Con esta versión, usted no tiene que preocuparse en el sentido de un ejemplo de qué tan lejos se tenga su drone. Él nunca le va a fallar. Él nunca, un ejemplo, va a perder el señal porque tiene una ventaja. Se conecta a lo que son a 2,4 GHz y se conecta también a lo que son 5,5 GHz. Eso es la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Por esa frecuencia es que usted puede ver un ejemplo, el video. El video de la cámara del drone en tiempo real en su teléfono. Así que, un muy buen punto para la DJI por eso. Ok. Y para finalizar, para finalizar, que yo creo que fue una de las primeras cosas que debí de empezar el video, o con la que debí empezar el video, fue apreciando el diseño. El diseño lo dejé para último porque la verdad es que el diseño es una cosa que a mí me encanta. Y vamos a hacer un stop ahí. No es poniendo un ejemplo los otros drones y las otras compañías al menos, pero sí tengo que decir que en el mercado, en el mercado, el mejor, bueno, para mí, y no solo para mí, para mucha gente también, el mejor modelo, el mejor modelo, el diseño, la estructura que tiene como, es, para mí es perfecto. Para mí, es perfecto. Tiene su, 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 su legs o su pata plegables, desplegables, bien compacto, y literalmente, ese drone, un ejemplo, usted puede agarrarlo, cerrarlo, y literal, literal, usted se lo puede entrar en el bolsillo del lado. Un ejemplo de esa bermuda que uno usa, usted se lo puede entrar en ese bolsillo sin ningún problema, y el control, el control también, se lo puede entrar sin problema en el otro bolsillo. Así de fácil. Eso es una de las cosas que también me gusta, que es portable, que es, es bien portable. Usted se lo puede llevar donde quiera y no le va a ocupar gran espacio. Así que ese otro punto a, a favor, una de las cosas que más me gusta. Entonces, viendo, viendo este modelo, viendo, viendo, viendo este modelo, a mí, la verdad que yo no le encuentro un defecto. No le encuentro un defecto. De verdad que no, me gusta, me gusta, se ve un poquito, no se ve así como tan aerodinámico, pero de verdad que, que está, a mí me encanta, a mí me encanta. Así que, otra de las cosas que, que, que me encanta también de este drone, es que contamos con sensores por las cuatro esquinas. Tenemos el, eh, sensor aquí debajo. Esos son lo que son, eh, 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 luces LED. Por ejemplo, si usted está, si usted está volando su, 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 su drone de noche, eh, usted lo puede configurar, un ejemplo, hasta en el control, que usted le da a cierto botón y un ejemplo, y usted enciende lo que son esas luces. Eso es para, como, landing. Cuando ya usted lo va, como, a, 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 aterrizar el drone, es más fácil de encontrar cuando usted le prende esa luz, si está, un ejemplo, volándolo de noche. Esa es una de las cosas también que me agrada. Como ustedes pueden ver aquí, en el frente, ahí tiene dos, como dos hoyitos. Esos son dos sensores que tenemos. Aquí, como ven aquí, aquí arriba también, ahí debajo, perdón. Ese es otro sensor. También tenemos sensores aquí, en este lado, y de este lado, también tiene sensor. Y también tiene uno detrás. Es decir, si usted, si usted tiene un accidente con este drone, eh, bueno, tendría que ser muy difícil, dependiendo en el modo que usted lo esté usando, porque le voy a dar un ejemplo. Ya para, para finalizar. Eh, si este drone, usted lo pone en el modo sport, todas las habilidades que tiene el drone, ya se llame un ejemplo safety o seguridad. se basa en, en, en esos sensores. Cuando usted puso el modo sport para alcanzar esos 72 kilómetros, que usted quiere ver ese drone volar a 72 kilómetros por hora, que sería algo un poquito, eh, excited, por decirlo así, o, o sea, se tiene que sentir una emoción bien. Usted ve un ejemplo, algo volando a 72 kilómetros por hora. Y pierde toda esa habilidad de automáticamente usted activa ese modo. Así que, eh, por favor, cuando vaya a volar su drone afuera, trátelo, trate de, de volarlo responsablemente, no encima de personas. Y si ya usted tiene un drone, este, ya usted más o menos sabe las normas. Pero a ti, a ti que no tienes un drone, infórmate bien primero. Eh, mira a ver cuáles son las regulaciones en el país donde vives, porque, eh, dependiendo de dónde vivas, las regulaciones cambian. Así que, espero que le haya gustado el video. Espero que este video haya sido de mucha, de mucha duda. Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Y los veo, los, Dios mío, pero ¿y qué? ¿Y qué, qué tanto que yo me enredo? Así que, lo espero en el otro video. No se, no se vayan muy lejos. Yo voy a seguir haciendo video de este drone. Así que, si eres nuevo en el canal, como dije, no olvides de suscribirte, activa la campanita para futuras notificaciones. Y te veo en el próximo video. Chao.